También. Me encanta. Es un tema súper recurrente en todas las consultas. Todos llegan y dicen, ¿quiero adelgazar o no? Sí. Quiero adelgazar. Todo el mundo. ¿Y qué dice? Sofitis. Y ahí vemos, evaluar el caso, evaluar su composición, su estructura, si eso es posible, si no. Va a haber un montón de factores que influyen. Entonces hay que ver bien si se puede. En el caso de que se pueda, a veces pasa, y me pasa mucho en la consulta, es que me preguntan, ¿estoy comiendo bien? ¿Hago ejercicio? ¿Hago todo, pero no adelgazo? Ah, es la pregunta más frecuente. Entreno un montón, pero no adelgazo. ¿Y la comida entra ahí o no? ¿Cuál es la clave de adelgazar? Exacto. Acá es muy importante el tema del déficit calórico. O sea, lo que vos estás ingeriendo, o sea, lo que vos estás sirviendo en el plato. Es súper importante generar ese déficit calórico. Contrar un poco las porciones, más que nada. No todo es la comida sana. Si no, va a tener mucho que ver la estructura alimentaria que tengas para evitar los picoteos, porque este es el detonante de cualquier objetivo. Entonces, la estructura alimentaria, las cuatro comidas bien completas. Acá el hecho no es no comer, sino aprender a comer. Vos como nutricionista, ¿en qué momento recomendás a tu paciente decirle, es momento de adelgazar? ¿Hay un nivel de porcentaje graso en el cual, decís, es momento de empezar a adelgazar? No es que hay un nivel de porcentaje graso, pero sí hay algo que se llama índice de masa corporal. Y se evalúa un poco eso. Entonces, ahí se evalúa. Y ahí también entra en juego lo que uno también aspira, ¿no? No solo basarnos en ese IMC. Claro. Pero, por ejemplo, sí, vos hablaste de algo muy importante que para mí es el picoteo. Que mucha gente dice, yo como re bien y entreno. Pero cuando caen a tu consultorio, vos le decís, pero contame qué es lo que comiste. Vi una vez un video que decíamos, bueno, vamos a poner dentro de este frasco todos los picoteos y termina teniendo más calorías que todas las comidas. Totalmente. Y lo hacés totalmente inconsciente. Es algo que vos en el día, por ahí, te encontrarás mucho en el desayuno o hasta incluso lo salteás. El almuerzo lo restringís al máximo porque querés cumplir su objetivo. Y a las 7, 8 de la noche, cuando llegás a tu casa cansado y empezás a relajarte, empezás con el picoteo. Con ese hambre. Pero ese hambre incontrolable. Y no se sacía jamás. Imposible, sí. No es un hambre fisiológico, es un hambre más bien emocional. Claro, el tema de la ansiedad, ¿no? La ansiedad también juega un papel súper importante, pero hay que abarcarlo también desde otros lados, ¿no? De lo que es yoga, meditación, respiraciones. ¿Qué es realmente lo que te está sucediendo? O mejor dicho, ¿qué sentimiento te estás comiendo? Yo tengo una preguntita con respecto a los metabolismo. ¿Viste? Yo tengo un metabolismo rápido, yo tengo un metabolismo más lento. ¿Eso afecta también? Afecta un poco y más que nada a nosotras mujeres con el tema de la menopausia y demás. En las distintas etapas de la vida, ¿no? Va a afectar un poco. Esa es la realidad. Sofía, ¿por qué resulta tan difícil a veces para algunas personas bajar de peso? Ahí lo tenemos, mirá. La dificultad para bajar de peso puede estar relacionada con causas genéticas, problemas de tiroides, síndrome metabólico, ciertos hábitos poco saludables o alteraciones hormonales. Es recomendable consultar a un nutricionista antes de probar diferentes planes de alimentación, suplementos o cualquier otro método. Y también a la inversa, hay mucha gente que se debe acercar a los consultorios tuyos, como Nutri y de otros Nutri también, con la idea de quiero bajar de peso y esa persona realmente quizás no necesita bajar de peso. ¿Cómo se controla eso? Y eso creo que es también parte de la actividad física, porque tal vez quiera mejorar su composición corporal, no ese descenso de peso. Es decir, tal vez aumentar un poco de masa muscular para que se vea también mejor la persona. Vos como nutricionista, ¿recomendás que bajen de peso una alimentación siempre acompañado de una actividad física, ya sea anaeróbica como en el caso de musculación? Yo siempre digo que hagan lo que realmente les gusta, porque eso va a hacer que lo puedan sostener en el tiempo. Perfecto. Sea entrenamiento de fuerza, yoga, pilates, natación, crofi, lo que quieras, pero sí que sea sostenible y que lo puedas disfrutar. Es un momento para uno, eso creo que es lo más importante. ¿Y Sofi, cuáles son los errores más comunes? ¿Sabes que te encantan los errores comunes? A la hora de querer bajar de peso. Consumir alimentos altos en sodio, no mantenerse hidratados, súper importante este tema y más ahora en invierno, hidratación. Saltearse comida, sobre todo el desayuno, picotear entre comidas, ingerir productos ultraprocesados, no controlar las porciones. Genial. Y creo que... Más o menos creo que lo que hablamos. El consejo que sé que vas a dar, pero quiero que te splashes en esto, porque sos muy capaz haciéndolo, el no frustrarse y el no querer de un mes a otro bajar de peso de una manera alocada o no. Pasa eso, ¿eh? Sí. Respetarse sus tiempos, creo que es lo más importante. Tener en cuenta que el objetivo lo van a cumplir, pero lo van a cumplir siempre y cuando uno lo pueda llegar a disfrutar. Porque si no es insostenible. Son esas dietas restrictivas que uno termina y entra en esa constante frustración, ¿no? Exacto. Es como que bajo de peso, después aumento, bajo de peso, después aumento. No adquirís los hábitos que corresponden. Y qué mejor que en ExtraFit que tenés la oportunidad todos los días de tener un compromiso con vos mismo. Que nosotros te estamos esperando con la Audi todas las mañanas y que te damos la oportunidad de que te muevas un poquito. Si vos del otro lado nunca te moviste, nunca lo hiciste, esta es tu oportunidad perfecta. Tenés 15 minutos por día para empezar a moverte como puedas, como te salga, con lo que tengas. ¿Qué más que eso, o no? Totalmente. Me encanta. Sofí, gracias. Muchísimas gracias, Sofí. Súper importante. Gracias por venir. Siganla en Instagram, Sofí. Me gusta mucho su contenido, pero aparte, sos muy motivadora porque entrenás un montón y ayudás a que mucha gente empiece en este camino de entrenar y de comer más saludable. Y eso es increíble para mí. Se pone muy feliz cuando las personas también se animan y prueban este estilo de vida que es tan sano.